Si lo encuentro, ¿qué te hago? Es quitapón. Ahora sí, que cuando lo traigas, bueno, pues quitas tu asa. Y al gusto. Ajá, exclusivos que tenemos. Exacto. Están muy bonitas. Estas están hermosas. Le llamamos la taza de estrella fugaz, pero es una taza sencilla. ¿De cerámica? Este es de cerámica. Este es este perrito muy kawaii. Porque tiene que ser la caja exacta porque ahí entra y no se mueve y no se rompe. Oh, colores. Ah, sí, me había visto la rosa. Sí. Es un poquito más grande que las otras por la forma. Sí. Estos como simulando una postal de viaje. Vean qué bonita. El de para. Ah, qué. El CBD viene, lo compran. Mira, este es un envase de vidrio, pero este es negro. Porque usan el frasco con, pues echan aquí la vela porque aparte es resistente el vidrio. Oscar, según, por ejemplo, para el maquillaje de un poco más con agua, y al momento que lo presionas ya vas a sacar la espuma. Eche que hace botellas de barro. Ajá. Hace botellas de barro, pegamento para todo lo demás. Y este ya trae, bueno, este no se lo ponemos. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay. El día de hoy nos encontramos en envases conca. Y tienen modelos nuevos, tanto de envases, de tazas, súper opciones. Si quieren conocer más a detalle los invitamos a que se queden hasta el final. Les recuerdo que todos los días hay contenido nuevo. Y los invitamos a que se suscriban. Únicamente hay que ir al botoncito rojo ahí abajo que dice suscribirse, darle click y listo. Es gratis y también pueden activar campanita de notificaciones. Y ahora sí, vamos a ver el recorrido. La tienda Conca está ubicada en Calle Talavera número 14 en el centro de la Ciudad de México. Esta es la fachada para que ustedes se ubiquen. Tienen la lona, también aquí tienen el número de teléfono y mercancía afuera, para que sea más fácil que al momento que ustedes vengan los encuentren más rápido. Si giramos hacia el lado izquierdo entonces está la calle Uruguay y si giramos hacia el lado derecho está la calle República del Salvador. Esta calle Talavera es donde venden imágenes del Niño Dios, donde hacen la ropita para el 2 de febrero y bueno, aquí ustedes pueden ver. Ellos abren todos los días. Ahorita el señor Miguel va a hacer el favor de apoyarnos con toda la información para podérselas proporcionar. Y bueno, vamos a entrar a la tienda para que vean. Vamos a poder encontrar artículos como son frasquitos, goteros, dispensadores, también tienen tazas, kawaii, ahorita para el de las madres tienen muchas opciones. hay pipetas, cuentagotas, rolón, frascos, goteros, envases, organizadores, etcétera. Y bueno, vamos a comenzar. Hola señor Miguel, ¿cómo está? Muy bien, May, ¿tú qué tal? También muy bien, muchísimas gracias. Antes de comenzar a ver más en específico todo, en específico todos los productos que tienen, ¿nos puede contestar algunas preguntitas? Claro que sí. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el horario de atención de la tienda? Nosotros estamos de lunes a domingo, bueno, de lunes a sábado de nueve y media a seis de la tarde y los domingos de diez a cuatro de la tarde. Muy bien, ¿cuál es la mecánica de venta? Es decir, ¿podemos comprar desde una pieza o es únicamente mayoreo? No, nosotros vendemos desde una pieza y enviamos a toda la república desde una pieza o así que por cajas también. Como quieres, como guste, lo que necesite, lo que vaya a vender. Muy bien, ¿a partir de cuántas piezas es mayoreo? Nosotros manejamos aquí a partir de doce piezas, es mayoreo, en las tasas pueden ser surtidas o en diferentes cosas surtidas. Ah, ok, el chiste es que sean doce modelos diferentes. Doce modelos, sí. Ok, ¿cuáles son las formas de pago que nos aceptan? Nosotros aceptamos transferencia, tarjeta de crédito, débito, cualquier tarjeta, efectivo y transferencias. Muy bien, ¿hacen envíos sin ningún monto mínimo? Hacemos envíos sin ningún monto y conseguimos guías para los clientes foráneos, conseguimos guías económicas. Para que les convenga también. Para que les convenga, sí. Y para hacer pedidos es al número de whatsapp cincuenta y cinco sesenta y nueve ochenta y ocho cero seis trece, ¿verdad? Sí, y el otro por teléfono también, luego nos hacen videollamadas y para que vean todo lo que hay y van escogiendo. ¿Para qué? En ese momento se escogen y ya van separando. Se les hace luego luego su pedido ahí. Su pedido, sí. Muchísimas gracias. ¿Redes sociales? Todos estamos como en Bases Conca, tanto en Instagram, este, Facebook, este, YouTube. Ok. Y tenemos la página que es Envasos, Regalos y Más. Ahí la voy a encontrar en la página de internet. Pueden ahí ver tanto el catálogo como hacer pedido. Tiene línea. Ah, súper bien. Miren, acá les vamos a poner la tarjetita para que le puedan tomar una captura y así pues tengan toda la información de la tienda a la mano. Aquí les volteamos para que puedan tomar la captura de los números de teléfono. Y bueno, ahora sí. ¿Algo más que desea agregar, señor? No, pues aquí estamos con novedades buscando siempre cosas diferentes para todos los clientes. Todo lo de temporada. Sí. Y justamente ahorita que se viene el Día de las Madres tienen este tipo de tazitas, ¿verdad? Mira que pueden estar las tazas. Son tazas de cerámica, la clásica taza sublemada de 25 pesos de mayoreo, pero trae 21 modelos diferentes de tazas. Ah, súper bien. Y cuando la estábamos sacando mis hijas le buleaban a mi esposa porque le decían ¡Ay! Esta frase siempre me la dices tú, ¿no? Se identificaron. Mira que dice esta. Ya busqué, May, no lo encuentro, ¿no está? Si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Clásico, ¿no? Es una clásica frase de mamá. De mamá, sí, exacto. Y o sea, 25 pesitos, la... Si compran por docena, ¿verdad? Por docena, sí. Cada taza le salen 25 pesos. La caja trae 36 piezas, pero son 21 modelos, entonces les ponemos una de cada una y repetidas o como quieran, ¿no? Hay veces que... Como gusten. ...que dicen, o sea, quiero pura de... De un modelo. De mamá, un baby shower, regalaron la de futura mamá. Ah, esta que está súper bonita, miren, aquí la tienen, viene ahí con el bebé. Y por ejemplo, si tal vez quiero para uso personal para regalarse la mamá, nada más quiero una, ¿me la venden? También, sí, claro, 30 pesos, una taza. Ah, no sube, también. No sube tanto, pero sí, también la vendemos. Y pues ya, la rellenamos con chocolates o el dulce favorito de nuestra mamá y listo. Así es. Muchísimas opciones. ¿Cuántos diferentes son? ¿Cuántos modelos? Son 21 modelos diferentes. Vean esta. La clásica. Te amo mamá, feliz día, ponte... Ponte el suéter. Ok. ¿No? Sí. Y este monito, el flork, es el de moda ahorita en todos los memes. Sí, exacto. En todos los lados está. Todas las redes. Sí, tenemos, sacamos este diseño. Dijimos, bueno, pues vamos a... Están muy bonitas porque son como que en color pastel, muy fuera de lo común, ¿no? A lo que estamos acostumbradas que normalmente las tazas vienen con la rosa, en color rojo, para ir de las madres. Clásico, felicidades mamá, pero yo creo que a veces ponerle un chistecito, ¿no? El simple hecho de... Exacto. De la reina de la casa, cosas así. Algo más original. Ya va siendo, este, diferente. Exacto, miren, aquí les están mostrando algunas opciones y ahora nos vamos a ir con este lado, ya que están por aquí, a ver los vasos Yeti. El vaso tipo Yeti. Ajá. Ajá. Estos termos, ¿en cuánto los tiene? El vaso tipo Yeti es de 900, 900 mililitros. Ajá. Este, si ves, una gran variedad de colores. Sí, bastantes. Y, este, está en 180 pesos. Sí. Y viene, aparte el asa, el asa cuesta solo 35 pesos. Ah, ok. Entonces, el asa es, este, es quitapón. Ajá. Ahora sí, que cuando lo traigas, bueno, pues quitas tu asa. Y al gusto. Ajá, y lo traes y mira. Y listo. Entonces, embona bastante perfectamente, perfectamente, para que no se, este. O para mayor seguridad, ¿no? Así es, y para que a veces te cansas de estarla agarrando, bueno, pues ya como si trajeras una taza, O a veces está muy caliente, muy frío, empieza como que a escurrir, y entonces así ya. Así es, y mira, tenemos la tapa, la pura tapa, a veces a la gente se le rompen las tapas, porque es plástico, y la vendemos sola, vale también 30 pesos, la pura tapa. Entonces, este, solo tenemos tapa para el de 30 onzas. Ajá. Y ahorita es la única medida que manejan en Yeti. Bueno, que tienen, porque había más, ¿no? Me quedan, me quedan poquitos colores de 20 onzas, también me quedan poquitos colores, pero si tenemos 20 onzas, también con asa. ¿Y cuánto pesa? Ese vale 150 pesos. Muchas gracias, y ahora sí comenzamos con más tazas, que es como que lo fuerte de nosotros. Es el fuerte de nosotros, los diseños exclusivos que tenemos. Exacto, son muy bonitas. Esa taza geométrica, si ves, es su platito de bambú, y es una taza como muy bonita, si vienen cuatro modelos diferentes. Aparte la cuchara. La cuchara trae un detalle ahí de una estrella. Ajá. Ahí vean. Y en color dorado, ¿qué? En color dorado para que luzca. Ajá. ¿Esas en cuánto están? En 100 pesos de mayoreo. Cualquiera de esas cuatro. En cualquiera de esas cuatro. Muy bien. Mayoreo nos dijo que es a partir de 12. De 12 piezas, sí, pero aquí pueden escoger entre todas las tazas. Todas las que vamos a ver. Y la que pueda ser más cara, te baja 20 pesos. A lo mejor yo tengo tazas de 180, pero te quedan en 160, así lo metes en la docena. Muy bien. Y por acá, esas están súper bonitas. Están bien bonitas, pero... Vienen con grabado. Si te fijas, con un relieve de planetas. Sí, ahí se alcanza a apreciar. Y está, está muy, muy, muy padre. Vienen cuatro colores. Ok. Esta sí es un poquito más cara. Esta queda en 120 de mayoreo. Es una taza de 140. Viene muy bien protegida en su cajita. Ajá. Y todo, y son, vienen cuatro colores. Pero, te fijas, son bonitos el rosa y el azul. Sí, son muy bonitos. Y aparte, el platito, pues, ya es más grande, ¿no? Es un poquito más grande. Ajá. Esa no trae cucharita, ¿verdad? Esa no trae cuchara. Ok. Estas también marmoleadas, se ven súper bonitas. Le llamamos que es la taza elegante. Ajá. Justo. Pero viene, viene este, viene su platito grande de bambú. Enbuena perfectamente la, la taza. Y viene con su cuchara. También del mismo material que el platito. Así es. Y esta vale 120 mayoreo. Y, y mira, vienen en dos colores. Blanco o negro. Sí. Y tengo una taza para hacerle juego a esa. Ajá. Mira, te la voy a enseñar aquí. Ay, sí. Esta es un poquito más grande. Ajá. Nosotros empezamos trayendo este modelo y hasta poquito descubrieron ese. Este igual viene en dos colores, en negro y este, y blanco, como los detalles dorados. Pues, este es de 100 pesos. Ah, porque están muy bonitas las dos. Esa es como para la oficina. Ajá, a veces combinarlas, este, Luce bonito. Resulta, este, resulta bonito. en la mesa que algunos tengan con platito, otros que tengan con tapita. Así es. Y se ve bonita. Así es, y resulta algo, algo diferente. Ajá, exactamente. Así es. Muy lindas. Ajá. Esas de al lado también como. Es como una carada. Perladas. Esas perladas. Estas están hermosas. Le llamamos la taza de estrella fugaz. Es una taza grande, bastante grande, pero ve los, los detalles. Los detalles, hijo, están, están, están padres. Resalta bastante también. Resulta, las tonalidades, mira, así como pastel. Y la cuchara, la cuchara es mucho más alta, pero es una cuchara muy bonita, es una cuchara gruesa. Entonces, si esta es una taza mucho de calidad. Sí, se ve muy bonita, y la calidad, como se dice, sí que nota. Así es, es una taza de calidad, mira, y son cuatro colores, cuatro colores diferentes. Y lo padre de la tienda es que no tenemos que comprar por serie, ¿no? Que muchas veces nos dicen, yotelas, pero por serie. Yo nomás quiero la naranja, o nomás quiero la rosa, o sea, la verdad no tenemos inconveniente, porque todo vendemos, no se nos queda un solo color, la verdad. Hay tantos clientes que, yo nomás quiero rosas, pero yo vengo por la naranja, entonces ya no hay problema. Exactamente, ¿y cuestan? Esas cuestan en 140 pesos. 140. Estas también están muy lindas. Sí, esta es la de beso, llamamos que son para la mamá, o para el 10 de mayo, porque reflejan un poquito la personalidad de la mamá. Así es. Esas son de 100 pesos. Ah, más accesibles, también muy bonitas, muy coquetas. Las del baño. Esta taza, la de WC, ¿no? Que trae el regalito sorpresa, a veces se le llevan como juguete. Broma, ¿no? Pero como broma, pero gustan mucho, ahora sí que, Sí, están muy lindas. Es una taza diferente. Hasta para ponerla ahí, tal vez en el mueble del baño, ¿no? Así es, te vería bonita. ¿Y esa en cuánto la tiene? Esta está en 120 pesos. Ok, miren, esta es también para los capuchinos, o café helado, ¿no? Para todos los, esta taza, aunque es cristal templado, sirve perfectamente para lo caliente, no tiene ningún inconveniente en lo caliente, tiene su popote de cristal, pero para los licuados, está padrecín. Y mira, es de una abejita. es de silicón, aparte. La tapita es de silicón, y viene una abejita, y son cuatro diseños diferentes. Va variando el sublimado que trae también, ¿verdad? Sí, va variando el detalle. Las abejitas gustan. Sí, llaman la atención, y más ahorita en primavera. Sí. ¿Y esas cuestan? En 100 pesos. 100. ¿Y por acá? Por acá tenemos esta, esta taza es igual, esta es de cerámica, su tapa de silicón, y su popote de vidrio, vale 100 pesos. Igual para, mismo uso de líquidos fríos. Y esa ya está como más grande, ¿no? Es un poquito más grande, aquí ya es medio litro, son 400 mililitros. Ah, ok. Y las de pato. Las clásicas de patito, enseñando, enseñando el traserito. Esa taza es de 100 pesos, trae su cuchara, y viene con su tapa. Ok. Y también se ven grandes. Sí, es una taza un poquito más grande. Ajá. ¿Con cuál seguimos? Mira, tenemos la de cisnes, esta viene con su tapa, con su cuchara, de cerámica, con ese metal, con mango de cerámica, y mira la tapa, trae un cisne. Ay, sí, vean. Esta es como clásica, ya es de las clásicas. Ya la han traído en otras ocasiones. Sí, y es una taza que gusta. Ajá. Esta ya es un poquito más grande también. Esta es un poquito más grande, porque esta trae platito galletero. Sí. Esta trae platito galletero, entonces ponas, este, las galletas, la concha, o no sé, y la taza, ¿no? Entonces, este, ya, el juego. Bastante bien, y es un osito polar. Ajá. ¿Y cuesta? 120 pesos mayores. ¿Todas son el mismo modelo, o va cambiando algo? Ese, cambia un poquito, el diseño, el sublimado, pero, pero sí, básicamente es lo mismo. Lo mismo. Son dos modelos nada más. Dos distintos. Dos distintos. Estas de conejo también están muy bonitas. Estas son de conejito, la taza de 100 pesos de conejito, y estas sí son cuatro modelos diferentes. Ok, y la cucharita viene ya con el detalle también del conejo. Ajá, el conejito de silicón, que a veces gusta mucho, ¿no? Se ve más detallado. Exacto, muy kawaii, muy coquetá. Muy kawaii, eso es. Vean estas, que parecen una maceta. Esta es una taza de maceta de tulipán. Ajá. Este, pues nos gustaron mucho cuando las vimos, pero es una taza sencilla, pero si te fijas, es una taza muy buena, porque es... Se ve gruesa, ¿no? Es gruesa, es bastante gruesa, entonces, este, la verdad nos ha gustado mucho, y a la gente la ha recibido bien, porque es un gran detalle, ahora para el día de las madres, ¿no? Exacto, para, le ponemos dulces, o hasta, para maceta también se puede utilizar, ¿no? Hay clientes, que tengo clientes ya del mercado de Jamaica, que vienen a comprarme las tazas, y las llevan con flores, entonces ya regaron una taza con arreglo a flor, pero regaron una taza, entonces está, les ha gustado bastante. Sí, está muy bonita. Y para ustedes ya es como un clásico, ¿no? La de dona. Sí, ya, ya está, la taza de dona, ya la trajimos, ya es un clásico, desde, ya de tiempo, porque, bueno, pues la dona es como una de las, imágenes que llegaron para quedarse, ¿no? Sí, les gusta muchísimo también. Desde las botellas de, de agua y todo, y pues bueno, pues nosotros tenemos que traer la taza. ¿Y estas están en? En 100 pesos. 100 también. Las de al lado también son de cerámica. Este es de cerámica, este es, este perrito muy kawaii, pero esta, si bien es una taza, este, hermética, Ok. Mira, es un vaso hermético. Para que conserve la temperatura. Ajá, trae su limpia popotes. Muy completa. Para que lo pueda usar, el popote es de vidrio, totalmente. Uh-huh. Entonces, este, mira. Qué bonito. Y trae su detalle de silicón. Esta es muy bonita, es muy bonita, y vienen cuatro diferentes. Este, este perrito, este, muy kawaii, ¿no? Exactamente. Spice. Vean. Y si vienen cuatro colores diferentes. ¿Y cuesta? 140 pesos. Siento, pero está súper linda. Las de al lado también me encantaron los colores. Esta está muy padre. Esta está como para, para ver a la Barbie. Ajá. Es así como más juveniles, ¿no? Así es, y la tapa es de silicón. Ajá. Entonces, es un vaso ahora para, pues a veces que estás ahí domingueando, que quieres, este, estás viendo la tele, y te llevas tu vaso con tu refresco, con tu, con tu bebida, este, fría, ¿no? Tu frappuccino. Pues aquí se conserva bastante bien. Súper bonitas. ¿No? ¿Y esas cuestan? Estas, en 120 pesos. 120, muchas gracias. Y seguimos con. Mira, aquí abajo tenemos, aquí arriba tenemos, este, una taza degradada. Ajá. de 100 pesos, con su tapa de bambú, y tiene su cuchara de, este, de acero. Ay, perdón. Ajá. Este, ¿sí sabías para qué sirven las tapas? No. Mira, la tapa, cuando tú des que entregas la bebida, la tapa te sirve para descansar la cuchara. Entonces, entonces, por eso la trae, entonces tú puedes poner la tapa como portavasos, o para descansar la cuchara, porque luego no andas cargando el platito. Ajá, ajá. No, entonces, o no tienes, entonces sí, para eso sirven estas, estas tapitas en esta, en esta onda de estas tazas. Ok, sí que en la mayoría vienen así, ¿no? Así es, sí que nomás vienen así, entonces la tapita, ese es el uso, ¿no? Ok. Que la pueda, no es nada más como que para tapar la bebida o la taza, no, sino que tiene otro. Muchos piensan, no son azucareras, no, no son azucareras. Sí, muchos la usan de esa forma, ¿no? Para su azúcar, para su café, etcétera. Sí, 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 esa es la que nos mostró, ¿de 100? Esta es de 100 pesos, esa es la taza elegante, que viene en negro y en blanco, luego los japoneses le llaman a esto, no sé, como que reparan las cosas con oro, simulando, simulando esto. Como que es el símbolo de eso. Así es, pero bueno, esta es una réplica, pero se ve bonita, ¿no? Sí, se ve muy padre. Entonces le llamamos la taza elegante. Sí, es que sí, se ve muy bonita, sí, muy elegante. Esta también, vean, para el Día de las Madres igual está muy padre. Tres corazones diferentes, ¿no? Y aparte acá el detalle de, la piedra que traen. La piedrita, igual viene con su cuchara. Entonces también es de 100 pesos. Ah, súper bien, los colores también. Y vienen tres colores diferentes, sí, lucen estos corazoncitos. Estas son como más brillositas, las de al lado ya son mate. Ah, sí, estas son brillosas y estas también siendo mate. Y fíjate, traen aquí en el relieve el gatito. El gatito en 3D, ¿verdad? En 3D. Así, la tapa es sencillita, la cuchara igual dorada, pero traen esta coquetita, de los gatos, de los nichis. Lo que resalta. Así es, sí. ¿Cuánto cuesta esta? Esta vale 100 pesos. Ah, y está muy buen precio. Ajá, la mayoría son de 100 pesos, excepción pop-up. Algunos modelos. Pero sí la mayoría de 100. Eso también me gustó mucho. Mira los tulipanes. La asa es un tulipán, igual te decía, es una taza, es grande, y es una taza pesada. Es como, ah, es tulipán, nos comentó, ¿verdad? Sí, es un tulipán, que forma la asa, y aquí dice pur. Y son colores no comunes en las tazas. Muy pasteles, ¿no? Muy bonitos. Muy de moda. Sí. ¿Y esa cuánto cuesta? 100 pesos también. ¿10 también? Ok. ¿También la del lado 100? Sí, también 100. Miren. Sí, esta. La combinación. Ajá. La combinación de gris, pero es redondita, más boludita. Exacto. O las de astronautas, que igual los astronautas ahorita están súper de moda. Ya llegaron para quedarse, ¿no? Sí, exactamente. Pero esta es termo, es una taza térmica, porque trae su tapa, y trae su astronauta ahí. En la parte de la tapa. En la parte de la tapa. Y son cuatro colores diferentes. Cuatro colores diferentes. Ok. La del lado, también está muy padre. Se parece como a las que nos mostró hace ratito, Las primeras de las nacaradas, ¿verdad? Sí, también está como muy brillante, la taza. Igual, también trae su cuchara, este, muy, muy, este, nice. Sí, en dorado. Ajá, y este es en dorado, mira. Y mira, sí, viene con las frases. Ajá. Este, cuatro frases diferentes y las cuatro tonalidades. Sí, vean. ¿Igual 100? No, esa sí es de 120. 120. Todo viene en su cajita, recuerden, solamente que aquí. Todo viene en su caja, bien protegido, porque aparte, no puedo combinar cajas, porque tiene que ser la caja exacta, porque ahí entra y no se mueve y no se rompe. Ok. Entonces, yo estoy muy al cubo con los muchachos de que no andan revolviendo cajas, porque si no andan bailando las casas. se pueden romper. Sí, exacto. Todo va en su caja original. 120. Ya tenemos gatos aquí, mira. Esos también vienen en 3D. Esta viene el gatito en 3D, en la parte de arriba, también trae su cuchara. Esta sí es de 100 pesos. Ay, yo pensé que esa iba a ser más cara. No, es de 100 pesos. Igual mate y en tres colores diferentes. cuatro colores. Ah, sí, no había visto la rosa. Las siguientes de cerdito todas, ¿verdad? Estas son cuatro de cerdito, mira el platito galletero, y trae un cerdito, y viene igual en cuatro diseños diferentes, dos colores, rosa y blanco, pero sí son cuatro diseños, y la cuchara es de cerdito. Ok. Qué lindo. ¿Es de silicón la cucharita? La cuchara, la parte de arriba, sí es de silicón. O las tazas café, esas no, nunca había, creo que no, no había visto tazas así de este color. Un pandita, un pandita muy kawaii, con su tapita de bambú, así es, también trae su cuchara, es una taza un poquito diferente. Sí, y linda también. ¿Esa cuesta? ¿100 pesos? 100 pesos. Todas esas son de 100 pesos. Ok. Arriba tenemos ya una huerfanita, ya el último modelo que nos queda, pero, pues ahí está, para los fans, esos perritos son como muy, muy kawaii, y son solicitados. Sí, es así. Y al lado tenemos la granada, una taza de granada, en esta moda, moda buchona, hace tiempo trajimos la pistola, la bala que tenemos por ahí. Ay, sí, 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 nos tocó ver todavía. Sí, tenemos todavía caballitos, pero la taza de granada nos acaba de llegar. Ah, ok. Entonces está muy padre esa taza de granada, de 100 pesos. En dos colores, ¿verdad? En dos colores, negro y blanco, sí, es de cerámica, negro y blanco. ¿La de al lado es de patito? Es un patito, esa también es de 100 pesos, viene en cuatro colores, y en la parte de arriba trae un patito sentadito. Ah, ¿no es la cuchara? No, no es la cuchara, esta no trae cuchara. Nada más viene con la tapa. Sí, nada más viene con la tapita. Miren qué linda. Está bonita, ¿no? También en 3D el patito. Sí, en 3D de cerámica, este patito. Y esa es también brillosita, tiene este acabado. Las de al lado igual están preciosas. Mira, las de gato, mi hija las adora esas. Sí, es que están súper padres, también se ven muy elegantes. Se ven muy elegantes, son cuatro colores, rosa, gris, blanco y negro, pero con los, con los estos dorados. Los detalles en dorado. Los detalles dorados, este, luce bastante bien, ¿no? Sí, ¿y esa cuánto cuesta? Es en 100 pesos. Y aparte es más grande, ¿no? Es una taza un poquito más grande, sí. Y es un poquito más grande que las otras, por la forma también. La de al lado también como de mini, ¿no? Por el moño. La del moño de mini. Esa es una tacita de moño, este, trae su cuchara, y en la tapa es todo, todo un moño grande, florado. ¿Esa cuesta? En 100 pesos. 100 también. En 100 pesos, sí. Otro modelo de astronautas. Ahí tenemos la tetera, la taza con, viene la tetera en forma de luna, en dos colores, este, gris y blanco, y la tapa es como una cúpula de, del espacio, ¿no? De la astronauta ahí. Ajá. Y ahí está la astronauta, que es la tapita de la tetera. Esa sí es un poquito más grande, alcanza para dos servicios de la taza, entonces, este, esa te cuesta 230 pesos. Pero pues ya son las dos piezas. Ya son las dos piezas. Muy bien. Y usa bastante, para el coleccionista, es muy bonita. Luego, las de arriba. Y arriba ya tenemos lo que te platicaba hace ratito, que es la, la, la bala, el termo, ese es un termo de bala, la punta es, es la tapa, y es un termo de bala para conservar un poquito más, más tiempo, con la temperatura del café, o del té, ¿no? Sí. Ese es un termo. Y al lado tenemos termos con ese, esos sirven para que tú puedas ir caminando, en tu oficina, o en tu negocio, en casa, sin necesidad de que se te vaya a caer, porque te mueves, porque la tapa, es totalmente, este, sellable. Es sellada, es sellada, y ya, este, no se va a caer, y va a guardar un poquito más el calor. Y también le va a caer más. Y le cabe más, es medio litro ahí. Ya más, grande para todos los que les guste el café, para los que nos amamos el café. Sí. ¿Con cuál seguimos? Seguimos ahí con una de gatito, ese gatito que le, le llamamos, que hay cuatro, hay tres modelos diferentes, no, cuatro modelos, y son de gatito. Entonces, una taza bastante alta, de cuatrocientos mililitros, con su tapa, su cuchara, y trae detalles de gato. Ok, o las de colores de al lado, de arcoiris, y solecito. El solecito, ajá, la parte de arriba, tiene un solecito. Entonces, si los solecitos traen la cara muy kawaii, son cuatro modelos diferentes, de solecitos. ¿Y cuesta? Cuatro colores, cien pesos. Bien. Las cuchas son más caras, son los termos de ahí, en fuera, todas valen cien pesos. Todas cien pesos, vean, esta rosa, está súper linda. La de la cámara reflex, que es este, ya son este, ya son un recuerdo, ese tipo de cámaras, pero sí, este, está muy bonita. Sí, está muy linda. Está muy bonita rosa, y trae la cámara reflex. Y al lado, tenemos el termo de sirena. Igual, súper padre. Ese termo de sirena, padrísimo, que trae su, su faja de silicón, para que lo puedas agarrar, y, este, y no te vayas a quemar, ¿no? ¿Y este cuánto cuesta? Ciento sesenta pesos, ese termo. Pero igual, ya está más grande, y todos los detalles. Así es. También vamos a poder encontrar los cojines. Arriba están los de los escandalosos, ¿verdad? Cojines de los escandalosos, sí. ¿Ese cuánto cuesta? Están en veinticinco pesos, el cojín. Veinticinco. ¿Ustedes los hacen? Nosotros los hacemos. Súper bien. Sí, fabricamos algo de peluche cuando nos lo piden, y sí. Ajá, también. Sí, fabricamos, y buscamos este, esos ya son pedidos de clientes. Ok. ¿Y también los de acá, de este lado? Este cojín es sublimado, es un cojín mucho más grande, vale cincuenta pesos, entonces ese cojín, atrás trae como si es como una postal. Ah, ya. Entonces, es como simulando una postal, y atrás tú lo puedes, este, detallar ahí con un marcador, alguna carta, o algo que lo puedas personalizar. Entonces, como simulando una postal de viaje. Vean qué bonita. El de para, y así. Ahí el mensajito que quieran. Ahí el mensajito que quieran. Y ahorita, para el regalo del Día de las Madres, está muy bien. Fíjate una buena almohada que le puedes regalar con mamá, te quiero mucho, ¿no? Sí, vean, aparte con flores, love, está muy bonita, y hay varios diseños. Hay varios diseños, cincuenta pesos este cojín. Y muy accesible. Es relleno muy suave. No nos va a molestar ni nada. Así es. ¿Los pelones en cuánto están? Los pelones en cincuenta y cinco pesos, solo que estos son dulceros. Ok. Estos no son este. Para la cerveza. Para la cerveza, no, estos son dulceros, y tengo uno aquí abajo, te lo voy a mostrar. Por favor. Que ahorita están muy de moda, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ahorita más para el Día del Niño. Para el Día del Niño. Oh, miren. Entonces se destapa y aquí echan todos los dulces y es un dulcer. Y listo. Así es para las fiestas. Ahorita único color, ¿verdad? Sí, ahorita tengo el verde y llega pronto. Ok. Muy bonito. Los son los colores. Muchas gracias. ¿Seguimos de este lado con los pastilleros? Sí, mira. Ya sabes que también es otro de nuestros fuertes, los pastilleros. Este todo es el pastillero triple de tres horarios, una semana tres horarios en veinticinco pesos. Muy bien. Y abajo el redondo que es de un solo, una sola semana que vale diez pesos. Diez pesitos. Y luego abajo tenemos estos de seis pesos que es como para los que se llevan en su día. Ajá. Aquí se llevan sus pastillas nomás para acá. Lo que van a ocupar ese día. Lo que van a tomar en su día y vale seis pesos. Ok. El cortador de pastillas que vale quince pesos. Diferentes. Ponen la pastilla, pum, se corta a la mitad o es en cuartitos. Sí, depende de la dosis que necesiten. Sí, que necesiten. Y estos valen quince pesos. Y ahí tenemos, por ejemplo, este otro pastillero que este es para cápsulas porque no les ven que traer sola la medicina, las vitaminas, cápsulas para los gimnasios. Entonces, este trae siete horas, siete días. Es más para los deportistas, ¿no? Ajá. Que usan eso. Aquí tenemos este otro pastillero. Este me gusta porque aquí trae tus... Para que guardes las pastillas y este es el cortador. Viene muy completo. Ajá. Entonces ya viene completo para que las cortes y las vas guardando. Ajá. Listo. Es para dejarle a las personas las medidas necesarias. Y este en veinticinco, ¿verdad? En veinticinco pesos ese porque sí trae los pastilleros. Y abajo tenemos este otro pastillero igual para transportar que viene en una forma como de pillbox, como de cápsula. Ajá, una cápsula. Así es. Y este en... En veinticinco pesos. Ok. Y luego tenemos el kit de viaje. Exacto. No, para las vacaciones todo el mundo venía por su kit de viaje para que llevar... Porque tienen que ser las botellas menos de cien mililitros. Sí. Y aparte trae dos tarritos de embudo. Para la crema, el shampoo, acondicionador, para todo. Y está en cuarenta pesos. En cuarenta pesos los colores diferentes. Dos colores, exacto. Y por acá las cajitas. Las cajitas organizadoras que tenemos desde quince pesos y catorce pesos hasta noventa que vienen, vienen este... siendo de diferente. Tres tamaños y la ventaja es que pueden quitar los divisiones y hacerlo más grande. A excepción de una que me compran mucho las chicas de uñas. Mira, es este maletín. Porque a este no se le quitan las divisiones. Y es fijo. Este es fijo y aquí ponen los pinceles. Ah, sí. Ponen los pinceles y guardan las demás piedras o las decoraciones alrededor. Entonces este es muy práctico para ellos porque aparte viene como en forma de maletín. Y así lo llevan rápido. Así es. Y ya ves que casi no traen cosas. ¿En cuarenta y cinco? En cuarenta y cinco pesos, mira. Vean. Y hay muchas opciones como estas para que ustedes puedan venir. Para venir y para guardar este tornillos para todo eso. Como decía, para las uñas, las pestañas. Para las uñas, para las pestañas. Muchas opciones. Y aquí arriba ya tienen frascos también en diferentes medidas. Mira, tenemos este, tenemos frascos. Sí. Todo este tipo es frasco ámbar. Toda esta línea, ¿verdad? Aquí. Todo esto es frasco ámbar y este, sirve para medicamentos, para, este, para guardar. Los sueritos también. Los sueros, el, para todo. Ahorita se está, se está vendiendo mucho el CBD. Ah, ¿qué? El CBD vienen, lo compran, mira, este, este, este es un envase de vidrio, pero este es negro. Entonces, en las barberías, ves que usan el líquido este que te sale cabello. Ajá. Lo compran aquí en la esquina, venden el minoxidil, se llama. Y entonces vienen con, pues lo compran por galones, entonces ya vienen aquí en las barberías, te venden este desde poquito. Ah, entonces yo, yo les vendo la pipeta, pueden escoger pipetas de diferente color o tapas. Sí. Y su envase, y hacen su marca, su propio diseño. Y ellos, que va con ellos. Y así tienen su propio producto, van a poner sus etiquetas, tú me sabes que, yo lo quiero vender con, con esta pipeta. Ah, pues órale, pues a este negro le ponemos esta pipeta. Y le queda también. Y le va a quedar, y le va a quedar padre. No, pues quiero la pipeta dorada, pues también tenemos pipetas doradas, o sea, tenemos mucho, y todo esto, ajá. se puede personalizar, para que tú lo uses, si creo que es con corcho, con tapa, con pipeta, con gotero, con rolón, con lo que tú quieras, lo puedes usar. Vean, y ahí desde el más grande, el más grande, por ejemplo, ¿de qué capacidad es? Es de un litro, ya tenemos desde un litro, la botella que usan, este, para alcohol, para guardar, todo este tipo de cosas. Algunos ungüentos ahí. Ajá, así es, hasta la de 100 mililitros, 60 mililitros, estas son botellas. Ok. Y luego acá, que tenemos el frasco multiusos, que es de 50 mililitros, este, 30, 20, estos son de 30, hasta el de 5 mililitros. El más pequeño, de 9 pesos. Se lo llevan con su goterito. Es un frasco muy chiquito, y si quieren esta tapita, pues, también se puede. La tapita, y hace que tu frasco se vea diferente. Uy, sí. ¿No? Para todas las necesidades. Ajá, para que tú personalices tu marca, tus productos. Exactamente. Y luego de este lado, es más como para uso de... Acá ya tenemos todo el frasco de conserva, que le llaman, para... Mermelada. Mermelada, chiles, todo lo que es de grado alimenticio, pero también se lo llevan para velas. Ajá. Porque usan el frasco con... Pues, echan aquí la vela, porque aparte es resistente el vidrio, y pueden vaciar la cera. Tiene bonita presentación. Tiene una presentación accesible. Mira, vale 16 pesos. Ok. Entonces, tenemos desde una onza, desde 13 pesos, hasta los más grandes, de medio litro, de 26 pesos. Y también hay diferentes colores, en cuanto a las tapas, blanco, negro, o en algunas ocasiones, doradas. Doradas, si hay, escoge la tapa que usted quiere. que más le convenga. Exactamente. Este frasco es igual de conserva, pero ya se usa, este, pues es para otro tipo, para la miel, para los chiles y vinagre, para los dorados en almíbar, para todo ese tipo de cosas. Entonces, viene siendo todo, todo este... hasta la más pequeñita, para la mermelada. Hasta los más chiquitos, mira. Luego regalan, este, la muestra de la salsa macha, todo el mundo hace salsa macha. O para las fiestas, ¿no? A veces. Para las fiestas, se lo llevan y ponen, este, ponen los dulces y las botanas en frasquitos en las mesas. O las, los decoran y como recuerdos, ¿no? En algunas ocasiones también. Así como dulceritas de recuerdos. Por acá hay más organizadores en cajita. Aquí tenemos otros organizadores un poquito más grandes, de 65 pesos. De 65. ¿Y los llaveros de aguacate? A 25 pesos el llavero. Y los de conejito. A 25 también. También. Todo el llaverito. Pero este es peluche. Sí, está muy bonito. Este totalmente es peluche. Un peluche mini. Y es chiquito, 25 pesos. Ok. ¿Por acá frasquitos? Aquí tenemos ya nuestros frasquitos para los, para todas las que... Las cremitas. Las cremas, los sucuentos, las uñas, las pomaderas, los maquillajes. Tenemos desde 10 gramos. Sí. 10 y 15 gramos. Hasta 60 gramos son los más grandes. En muchas tiendas de maquillaje lo usan para dar muestras, ¿no? También. Las chicas de Natura se lo llevan porque compran y van regalando muestras. Entonces, aquí ya está todo. Todo esto para dar muestras. Esta es una línea, es una línea económica para quienes buscan una mejor presentación o por su tipo de producto. Y acá tenemos ya algo diferente. Más variedad. Tenemos una variedad un poco más, más grande que vienen siendo desde cajitas. Que pueden ser este, con, con rosca o sin rosca. Según, por ejemplo, para el maquillaje de, de Halloween. Sí. Se llevan esta, es muy clásico. Las torrecitas, ¿no? Que se arman. Ah, también tengo, también tenemos torrecitas, pero esta se le llevan para el maquillaje. Ah, Y ya. De las que parecen como acuarelas. Ah, ándale, y este se lo llevan mucho y es este tipo de frasco o como pastillero. Dicen, no, a mí no me gusta que me banquen mis pastillas y mira, traen un perrito de esto. Para los recuerdos, para los rosarios, para todo ese tipo de cosas. Van, van ocupando para el. O ahora hasta para el lunch de los niños, ¿no? Que luego les ponen sus gomitas de vitamina. Ándale, sus gomitas o su, o la cápsula, que la crita, que el quesito, que todo debe de un micro. Pues aquí está esta solución. Vean, y tienen en diferentes colores. O para viaje, como decían, también. Tamaños y colores, así es. Miren, en 5.50 de estas presentaciones, por ejemplo, que estamos viendo, y a la más grande en 7 pesos. O igual para las personas que inician con su marca, también para que ahí vayan vendiendo sus cremas, sus shampoos, que ahorita pues está muy de moda, ¿no? Mira, este tarrito, este tarrito es la medida perfecta para que te prepares tu agua de limón. Ok. Porque tú le echas el zumo de limón, y lo metes al congelador, y lo dejas ahí, y entonces ya vas a hacer tu agüita de un litro y medio en tu jarrita, le vas a hacer el zumo de limón, y ya no tienes que estar exprimiendo. Exacto, ya está listo. Aquí ya sale, entonces, y como sé que es la medida perfecta, porque así la hacemos en la casa, ya tenemos nuestros, nuestros rasquitos, nuestras medias, cuando ya está ahí, la jamaica, está el limón, es lo que más preparamos, y ya nomás sacamos un hielito y ya está fría abajo. Oh, ya vean, un tip aparte. Y por acá para las espumas, ¿no? Me parece. Este es un frasco que tenemos para los líquidos que salen en forma de espuma, que puede ser el shampoo, o que pueden ser los jabones, entonces, si te fijas, sale con bastante potencia, entonces, la máquina, tienes el líquido normal, lo diluyes un poco más con agua, y al momento que lo presionas, ya vas a sacar la espuma hecha. Ok. Esto lo tenemos en medida de 100 mililitros, o de 200 mililitros, y valen 14 pesos. Ah, súper, y también hay transparente. Y también hay transparente. Y esto lo utilizan muchísimo ahorita justamente para las espumas faciales. Así es, para las espumas faciales, sí, y se lo llevan, entonces, hay quienes quieren que su producto se vea y se llevan a transparente. Hay quienes no les importa, diciendo yo blanca. Ajá, o lo quieren etiquetar y se llevan en blanco. O lo quieren etiquetar, así es, se llevan en blanco. Muy bien, y por acá, ¿qué más tenemos? Por acá tenemos el, este, tenemos tarros muy económicos. Ajá. Como los que te enseñé ahorita de 5.50, por ahí tengo de 2 pesos, de 3 pesos, hasta de 1 kilo. Entonces, ese tarrito, él vale 7 pesos, entonces, es algo muy, muy sano para los que hacen la pomada milagrosa, en la botica, y te la venden, ese, ese tarrito. Eso los utilizan. Ok. Es polipropileno. Y acá ya tenemos los vasos, los vasos tenemos el de foco, hasta arriba de 25 pesos, después ese con tapa chupón, de 15 pesos, que es un litro, las calaveras, los basureros, y el vaso para fiesta. Este sí es más, como dicen, ¿no? Para fiesta, como que en general. Ese vaso lo regalan, este, con la serigrafía, y bueno, o sea, ya se va, este. O luego hasta, con stickers, ¿no? Luego le ponen stickers. Es mucho más fácil, no, que la fiesta le hicieron de Barbie, que le hicieron de, 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 de un patrón, y ya nada más le ponen ahí, este, el sticker, lo llenan de dulces, y va en regalamiento. Eso quedó. Perfecto. También hay termos digitales. Ahí tenemos termo digital, y tenemos un termo económico, este, lo tenemos en 120, 130 pesos, entonces, este, para su coladera, es de acero. Ok. Es, es, es un termo de acero. Vean, este aquí, de la pantallita, y aquí pues ya vamos, leyendo la temperatura. La temperatura, la que está leído. Y aparte, es tan bueno ese termo, que el agua caliente, te puede durar hasta 8 horas. Ah, bastante tiempo. La jornada de trabajo. Sí, fíjate, yo, sí, yo tengo uno aquí, y si de pronto, ay, no lo he tomado, ya lo sacas, y sigue caliente. Se mantiene. Se mantiene caliente. También hay hieleras. Las hieleras de silicón, para guardar los hielos, ya ves que no, nunca falta en la fiesta, entonces, esa hielera, es para que la saques fácil. Más fácil. Todas se rompen. Sí. Estas no se rompen. Terminamos rompiendo la hielera, y el hielo no sale. Esta no es muy fácil, porque lo más desenfunda, si sale hielito. Ok. ¿Y cuestan? Esas 25 pesos. Y aparte, están de moda los colores pastel. Sí. Están muy padres. Aquí tienen los juegos de té. Aquí tenemos nuestros juegos de té, que tenemos dos modelos diferentes. Ese negro, que es un poco más grande, porque trae seis tazas, tazas más chicas. Sí. Y es como un poco más elegante para las señoras de la casa. Más formal. Para la mamá, la abuelita, le puede regalar algo así. Y al lado, tenemos un termo que es mucho más, más jovial. Trae una corona ahí, y trae cuatro tazas. Las dos tienen su charola de cerámica, y este, bueno, pues, usan bastante bien. Están muy padres. ¿Y esa cuánto cuesta? Este, el grande vale, 8.50. 8.50, y el chico, vale 7.50. Y también está en blanco, ¿verdad? En blanco, sí. Ok. Esta también está muy bonita, las tazas son muy distintas. Es como la de arriba, ¿no? Así es, sí, solo que en color verde. En color verde. ¿Y por acá abajo? Por acá abajo tenemos unos tequileros. Es un juego de tequileros de, de casquillo. Ok. Si lo volteas, es como si fuera el casquillo de una bala. Sí. Entonces, este, está muy bonito, viene así en su maletita, y es, este, como son los casquillos. Ok. ¿Y cuestan 248? 248 pesos. ¿Con cuántas piezas? 6 piezas. 6. Hay 6 piezas. También tenemos las tazitas. La taza con calentador. Uh-huh. Que, este, bueno, pues tú, tú mantienes tu café, lo pones encima de la base, y se va a empezar a calentar. Ah. Entonces, para mantener caliente. Uh-huh. Porque sería mucha, mucha fuerza la que necesita. Entonces, pero si te la mantiene caliente tu cafecito. Ah. O sea, lo pones ahí, empieza a calentar la taza, y la taza calienta el líquido. Entonces, este, te sirve bastante. ¿Y está en 180, cualquier modelo? En 180 pesos, cualquier modelo. ¿Ya sea transparente o? Transparente o la de cerámica, este, sin problema. Ok. Tupsis, que también se utilizan mucho como dulceros, Los dulceros, la, la, este, la Tutsi de dulcero, este, esa vale 30 pesos, que es la más chica, tengo otra mediana de 40, y la más grande de 50 pesos, incluyendo la base. Pero hay quienes me dicen, oye, ¿sabes qué? No quiero la base. No la quiero. 10 pesos menos. Ah, súper bien. En cualquier tamaño. En cualquier tamaño. Esa es la pequeña. La pequeña, y acá arriba tenemos la, la grande. Sí. Y la jumbo. Ok, miren, ahí están. Los tres tamaños que manejan aquí. Así es. Entonces, quedaría sin base en 40, en 30 y 20 pesos. Ah, súper bien. Y luego aquí tienen algunas cantinfloras. Algunas cantinfloras, ahí está la, la de dona, clásica. Abajo tenemos la de la cámara fotográfica, paletas de hielo, la maletita de viaje. Ajá. En 165. Con rueditas. Ajá. Sí. Y ya tenemos, mira, este vasito. Un vasito de oso. Ok. 25 pesos este vasito de oso. súper bien. Y para los niños, está genial. Y ya viene con su popote y su, su tapa de lámina. Ajá. Los de abajo también se me hacen muy de fiesta por los colores. Estos son de fiesta. Ajá. Pero sabes, este, este, este vaso también es térmico. Si lo puedes usar tú para bebida caliente, te va a guardar, este, el calor, porque trae doble capa. O eso, ¿no? Pues aunque no como uno de acero, pero sí te va a guardar, este, el calor. Por un tiempo. Ajá. En 160. O abajo tienes también, tiene también las botellitas. Botellas, botellas de 150 y los, y las, las cantinfloras de hasta abajo, de 65 pesos. Ajá. Más sport. Ajá. Ok. De este lado hay algunas otras opciones de motivacionales, que ustedes fueron de los primeros que trajeron motivacionales. Sí, y ahorita ya todo el mundo tiene ya, que la doble, que la triple, que la cuádruple, que no sé, le digo, no, ya está con termo, nos quedamos, sí, quedamos con una solita, este, decidimos ya no traer, traer más, porque ya ahorita ya. Ya tenían por todos lados. Por todos lados, ya todos, hasta de 60 pesos andan las botellas, digo, bueno, pues, ¿cuánto vale, no? Entonces, la verdad ya nosotros terminamos, todo muy bien, y ya, este, estamos esperando a que salga algo nuevo, y nos quedaron esas poquitas que no podemos negarlas. Mis hijos se las llevan seguido. Ajá. Son los que vienen por ellas. Sí, son los que vienen por ellas, pero sí, es una buena, este, una buena herramienta para estar tomando agua. Exactamente, sí, están muy bonitos. Ahí abajo está la kitichela, y el osito de, este, yo no me gusta decirle kitichela, pero bueno, así me la piden, porque es un vaso de kiti para agua, como tipo cantinflora, que es más económico, de cuarenta pesos. Ok. Este, a otro de, o motivacional de dos. Exacto, sí. Ajá, entonces, y ahí tenemos el oso, el oso, este, de que es de cantinflora, que es un poco más grande al otro que te enseñaba, y viene también muy padre. Ok, y por acá, ¿en qué más tenemos? Aquí ya llegamos a la cristalería. Ajá. Este, en la cristalería, bueno, atrás vimos los envases de conserva, ahorita ya viene todo lo que es de cristalería, que son para guardar especias. Ok. Para guardar fluidos, para guardar líquidos, todo ese tipo de cosas. Y tenemos desde lecoreras, de diecinueve pesos. Las más pequeñitas. Ajá. A estos, como son como antibióticos, estos se los llevan, le echan sal. Ajá. Este, aromatizante, y unas varitas, y ya tienes. Oh, es lo que le iba a decir, así como para aromatizante del ambiente. Para aromatizante del ambiente, sí. Ok. Y valen, este, mira, trece pesos. Oh, ya. Trece pesos, miren, color rojo. Vean, y están súper bien, porque, o sea, van a comprar su aromatizante, y cuánto cuesta, ¿no? Sí, tú lo puedes preparar en casa con tantita sal, ajá. Este, si quieres limón, o bicarbonato, y ya se conserva. Y va a estar despidiendo ese olor por semanas. Vean, y no gastan. Y no gastan tanto. Y aquí tenemos una vinagrera, un vaso tipo mason. Ajá. El vaso mason sirve para, este, cualquier bebida. Igual bebidas frías. Bebidas frías, y ya nos vamos a los frascos, este, herméticos. Ok. Estos frascos herméticos, que quieres guardar clavo, pimienta, comino, y no se vaya, el aroma, que no le entre humedad, bueno, pues está totalmente hermético, ¿no? Con este sello de, 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 de alambre, ¿no? Y así nos vamos hasta los de un kilo. Vean, hay de diferentes tamaños. Ajá. Tenemos de diferentes tamaños. Cincuenta y, sesenta y cinco, ¿no? El de arriba. Sesenta y cinco pesos. Sesenta y cinco, vean. Igual para que pongan ahí sus dulces, lo que ustedes deseen. Así es, yo les recomiendo para el café y el azúcar, porque no le va a entrar humedad, no se va a hacer piedra. Entonces, el café va a guardar más su aroma. Ajá. ¿No? Y de este lado ya tienen botellita. Y ahí tenemos toda la botella, que es la botella tequila, para las fiestas, que quieren regalar el, el vino que hizo el abuelito. Ahora, pues ahí está la botella tequila. Entonces, tenemos desde cincuenta mililitros, treinta, cincuenta, hasta un litro. Ok. Y vean los precios, también son súper accesibles. Ajá. Y estos productos, por ejemplo, ¿a partir de cuántas piezas es ese precio? A partir de doce piezas. A partir de doce también, ok. A nosotros, este, nuestra mayoría es de doce piezas. De doce. Si queremos llevarnos una en estos artículos, ¿cuánto subiría? Le subiría cinco pesos. Cinco pesitos, ok. Pero si se los venden, porque hay lugares donde es forzosamente el mayoría. Sí, y hay veces que a mis muchachos se les olvida, y te dan ese precio por una pieza. Depende de la suerte que tenga. Depende de la suerte que tenga, qué tan activo estaba, ¿no? Ok. Entonces, sí. Si hayan dado el vitrolero, de, de, para los chiles, para el agua, para todo eso, ¿no? Y abajo tenemos chocolateras, vasos de foco, fruteros. ¿Todo eso, cristal? Todo eso es cristal. Todo eso es cristalería. Muy bien. Y por acá los goteros, desde los más pequeños. Mira, aquí tenemos ya los goteros. Ahorita, como te decía, vimos los frascos multiusos. Pero mira, tenemos goteros desde dos y tres mililitros, cinco mililitros. Por la ventaja, que a este tipo de frasco, le puedes poner otros, otros modelos, para que, este, para que vayan con tu marca. Ok. Tenemos aquí, este, pipetas. Sí. Este es atomizador. O sea, nosotros te vendemos el atomizador suelto. También. Y ya si tú lo quieres con, ponerle un frasco negro, un frasco ámbar, o cualquier cosa, lo vas a poder hacer. Este es para atomizar, y esta es para, para las, las cremas, los dosificadores. ¿No? Mira, acá tenemos otro, otro atomizador. Diferente. Es un poquito más, la rosca cambia. Entonces, eso es lo que, lo que tenemos ahora. Las pipetas. Mira, tenemos pipetas desde 5 y 6 pesos. ¿No? Cualquier tamaño, desde 5 mililitros, hasta 50 mililitros, te va a quedar la pipeta. El mismo precio. Aquí no va a variar. No, no va a variar. O de tamaño. O en este modelo es de 6 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, este es este, cambia, cambia un poquito en la presentación. Oh, sí. Esta es más sencilla, este no. O a lo mejor te gustó, este, algo más, más bonito. Bueno, pues mira, tenemos en aluminio, en diferentes colores. Entonces, esto es lo más nuevo ahorita que las pipetas que tenemos las puedes adaptar a tu marca. Exacto. Vean qué bonitas. Y ya depende pues la presentación que le quieran dar también, efectivamente. Algo más accesible o que se vea pues más de lujo también. O que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero lo más sencillo, bueno, pues está la tapa de plástico, la tapa de aluminio, la de goma. Desde un peso. Desde un peso, las de corcho. También. Porque tengo un cliente que hace botellas de barro. Ajá. Hace botellas de barro y no encuentra, bueno, pues aquí tenemos el corcho, ese corcho le queda a esa botella. Entonces, vean. El 3, 5, Y luego hasta para trabajos escolares piden los corchos, ¿no? Para el, luego cuando les piden a los niños hacer la gasolina y que parece que es el mal, ¿no? Que hacen la separación. Y es muy complicado encontrarlo. Ahí hacen, bueno, pues aquí hay corcho. Ajá. Entonces, eso es todo lo que tenemos de gotero, este tipo bulbo y pipeta. Y aquí ya tenemos este otro gotero que es este, que ya sirve para, para las gotitas. Precisamente, ¿no? Para el pegamento, para todo lo demás. Y este ya trae, bueno, este no se lo ponemos, pero tenemos aquí el inserto que va el chuponcito. Ah, ok. Lo vendemos por separado porque a toda la gente le va a echar un líquido. Ajá, y le va a costar trabajo sacarlo. Sí, entonces por eso ya viene incluido en el precio y, pero si lo entregamos. Te lo dan por separado ahí. tenemos desde 5 mililitros acá 10 mililitros hasta 50 y 60 mililitros. El más grande, vean. El más grande. Ajá. Has visto que vas con tus gotitas homopáticas, tus flores de vac, te dan uno de estos. Sí. ¿No? Exacto. Y vean, ya está ahí en colores neón, yo nunca había visto. Esos goteros en color, este, color rosa o naranja, mira. Que muchas veces utilizan las marcas, ¿no? También para sacar cuestiones de cosméticos. Así es, sí, para sus cosméticos, ¿no? O también aquí tenemos, este, vendemos los atomizadores por separado. Este atomizador cuesta 7 pesos y este le va a quedar a tu botella de refresco que compraste en la tiendita, tú se lo pones y ya le va a quedar. Oh, ya. Entonces, en 7 pesos se está costando un atomizador para echarle agua a las plantas, para, este, para echarle, este, el vinagre a las hormigas y se vaya. Algún líquido para el baño o cualquier cosa. Así es todo eso. Entonces, este, tenemos atomizadores, tenemos bombas y este perfumero, mira. Este es el clásico perfumero que, que usan, este, en los perfumes, ¿no? Entonces, lo podemos poner desde esta botella o en esta botella de acá. Le queda también. Así le queda. Nada más lleva un, un suajecito y pum, se aprieta y ya queda. Ya queda listo. Y cuesta 4 pesos. Este vale 4 pesos. ¿Es metal o es plástico? Este es metal. Ok. Este es, este, este es metal, es un, es un atomizador de metal. Miren, o sea, ya van a poder encontrar todo para hacer sus productos también. Para hacer sus productos, efectivamente. Y bueno, pues tenemos también los viales o rolón. Mira, este es el clásico rolón de, desde 10 mililitros hasta el más chiquito de 2 mililitros por allá, lo tenemos azul, blanco y este es bolita de plástico. Ah, ok. Pero aquí nos ocupa la bolita de acerjo. Luego para los contornos de ojos, ¿no? Así es. O para los aceites. Ajá, también. Mira, tengo este, te voy a regalar uno. A ver si sabes qué es esto. Un perfumero. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Y sabes que es recargable? Sí, por acá. Ay, no, yo bien, este, muy bien emocionado. Sí, es un perfumero de aluminio. como los travel, ¿no? Sí, para los viajes, porque así te lo llevas de aluminio, no le va a pasar nada. Exacto. No le va a pasar nada a tu, a que se rompa o algo y va a ser bastante... O para traer en la bolsa, porque a veces andamos cargando la botella completa. Bueno, te regalamos este. Muchas gracias. si quieres el color o quieres uno morado, mira. Hay, hay dos, hay ocho colores. Sí, un morado. Un morado, ¿verdad? Sí, ya está. Muchas gracias, vean. Y ya sí, lo traemos en el bolsillo. Lo traes en el bolsillo. Y cargamos nuestro perfume. Sí, y lo puedes estar recargando siempre, ¿no? Entonces, te lo vendemos así, desde este atomizador hasta más chiquitos. Vean. Esto lo usan para, para regalar nuestras. Y también, este tipo de envases es muy complicado de encontrarlos. Y miren, ¿y cuesta? Este vale 40 pesos. 40, pero o sea, le van a sacar mucha ventaja. y eso lo venden en Amazon en 80 creo que sale en Mercado Libre. Yo hace tiempo compré uno y creo que me costó 250 pesos. Imagínate. No, no, no. O otras desde 14 y 15, pues esto es vidrio, esto es este, es vidrio. Ok. Igual para los que no tienen que estar expuestos al sol, Así es, para los perfumes y eso. O tenemos el de gloss, este, el de gloss, y es este de gloss y el rímel. Para máscaras pestañas. ¿No? Para que, este, hay quienes hacen sus propios, este. Sí, sobre todo, hay muchísimas marcas mexicanas que sacan rímel y delineadores, labiales. O los, este, las vitaminas de las pestañas, ¿no? Entonces aquí lo pueden, los gelecitos. Así lo pueden, este, envasar ustedes y hasta comercializarlo, ¿no? Exacto, y ven el precio. Y está muy bonita la presentación. Sí, así dorado con, con transparente. Así es. Y ya trae su cepillito, trae todo, ¿no? Entonces, pues esto es todo, todo lo que tenemos. Ya regresamos allá a los goteros. Aquí tenemos frascos, desde un mililitro hasta 30 mililitros. Sí, aquí vamos a poder encontrar de todo para poder envasar. Así es todo. Desde alimentos, medicamentos, cosméticos, belleza, todo lo que tenga que ver con envasar, aquí lo vas a encontrar. Y la ventaja es que puedes tener muchas opciones. Exacto, y que podemos comprar desde una pieza o por docena las cantidades que ustedes quieran. La cantidad que quiera, también un muchacho se llevó, se llevó bastante frasco, iba a diablos llenos, porque iba a hacer no sé qué de hidroponio con este, que iba a sembrar con hidroponio y iba a ocupar los frascos. ok. Y entonces se llevó todos los frascos chiquitos y grandes. También tenemos unas, mira, acá tenemos unas pomaderas, unas latas de, de este, de almidio. Luego para los bálsamos, ¿no? también, o como nos dice, para las pomadas. Para los bálsamos, mira, chiquitas, o sea, la verdad. De todos los tamaños también. Son latas de zinc, o esta presentación. La que utilizan luego para la, la cera, ¿no? De los caballeros. Así es. También. Es esta, la lata de aluminio. Entonces, son productos, son todos para envasar. Sí, o muchas veces dañamos el empaque en el que viene el producto y pues no se conservan igual en otro. entonces ya los sustituyes por una latita de estas. Exacto. ¿Y estos frasquitos? Estos frasquitos son los goteros premium. Ay, ahí se me quise. Mira. ¿Son de vidrio? Es de vidrio. Ah, ok, pero miren, miren así como cromaditos, ¿verdad? Ajá, viene cromado en dos tamaños diferentes. Y este, y es un gotero. Está muy bonito. Es un gotero. Miren. A lo mejor si quieres regalar algún buen producto que eres conservado o algún diseño padre, mira. O luego los chicos, ¿no? Y yo he visto a veces en plazas que están chicos del Politécnico donde venden como dice justamente productos para skin care o de belleza y pues esto les funciona muy bien. Sí, les funciona todo eso, sí, sí, para que, para que tengan una buena presentación de su producto. Sí, vean. ¿No? Sí, esto ya es como, nos dice como más premium. Así es, sí, todos son tarros ámbar, esto es vidrio. Ok. Esto es vidrio, ¿no? Tienen cosas súper padres y pues a precios muy accesibles. Esta es una opción, ya teníamos un recorrido con ellos, constantemente tienen modelos nuevos de tazas, ¿verdad? Sobre todo. De tazas, nuestro fuerte que nos llega es la taza. Ok. Y el envase también, pues siempre buscamos darle diferentes opciones a, pues para tu producto. ¿Por qué? Porque si tienes un buen producto tienes que meterlo en un buen envase. Sí, exacto. Y si lo vendes en un buen envase lo vas a poder, este, comercializar más fácil, comercializar mejor y vas a ganar más dinero y vas a ser, este, mucho, pero sí, nuestra taza es, este, buscamos siempre modelos nuevos y modelos diferentes de taza. Exacto, muy, muy bonitos y bueno, ahorita para el día de las madres vengan y aprovechen. Modelos como nos dice el señor Miguel, pues que no vamos a encontrar fácilmente en otros lados. Muchísimas gracias, ojalá que el video les haya gustado, les haya servido, si fue así no se olviden por favor de regalarnos su like, de dejarnos su comentario, toda la información de la tienda va a estar en cajita de descripción. Muchísimas gracias señor, ¿quieres agregar algo más? Estamos para atenderlos. Muchísimas gracias, aquí los van a estar esperando y nos despedimos. Bye. Bye.